Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Santiago Ángel y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno gente, en el video de hoy les traigo un duelo de canto entre Daddy Yankee y Anuel AA. Y bueno, he visto en algunas entrevistas de Anuel AA que él dice que va a ser el nuevo sucesor de Daddy Yankee, cuando Daddy Yankee se retire, obviamente. Y bueno, la verdad no creo que Anuel pueda ser sucesor de Daddy Yankee porque Daddy Yankee tiene 15 o 20 años tal vez sacando éxitos musicales. Y eso es algo de admirar ya que Daddy Yankee lleva mucho tiempo sacando música, mucho tiempo sacando éxitos. Debido a eso me entró la curiosidad de hacer este video enfrentando a Daddy Yankee y Anuel y pues es lo que voy a hacer. Y bueno, ya sin nada más que decir vamos a comenzar con el video. Y bueno, primero que todo quiero que escuchen a Daddy Yankee en acapella sin autotune. Por cierto, a Daddy Yankee no lo había traído antes a este canal porque es muy complicado encontrar videos en acapella de Daddy Yankee. Pero encontré uno por fin, así que pues vean a Daddy Yankee cantando en acapella. No esconda todo eso que trae, yo baby que es la que hay. Le haré favor de gratis como todo un beso ciudadano, entonces apúntale otra victoria para él. Ponte relax, suerte el estrés que andas con un veterano, conmigo es otro nivel, oh yeah, así que ten buenas manos. No tiene que disimular, no lo piense y vámonos al grano, entonces apúntale otra victoria para él. Y bueno, la verdad que en este video no se puede observar cómo canta muy bien Daddy Yankee, pero sí nos da una idea de cómo canta Daddy Yankee. Es más, lo he visto en conciertos y canta muy bien. En fin, ahora vamos a ver a Anuel. Y bueno, la verdad es que Anuel AA también canta bastante bien. También sinceramente me gusta más Daddy Yankee, no lo voy a negar, pero no podemos negar también que Anuel AA ha pegado bastantes canciones últimamente. Pero no creo que sea todavía el sucesor de Daddy Yankee ni que lo vaya a ser. ¿Ustedes qué opinan? La verdad que a mí me gustan los dos cantantes, la música que sacan. Y siento que son bastante exitosos por el ritmo que le dan a las canciones, por el flow que manejan los dos. Obviamente Daddy Yankee improvisa más, rapea más y me gusta más, o sea no lo voy a negar. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Al fin y al cabo la opinión que importa es la de ustedes. ¿Creen que algún día Anuel AA sea sucesor de Daddy Yankee? Yo la verdad no sé, no tengo ni idea. Y bueno, esto sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita.